¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bárrate el chingulón! ¡Se prepara! ¡Gual de arriba! ¡Vamos Javier! ¡Loberto! 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 ¡Luberto! ¡Loberto! ¡Minero Brayas, Varys! ¡ metricso! ¡Loberto! Vamos perdiendo 2-0, Brian. Ya, méndate. Méndate, Maya. Méndate, ya, patata. Está golpeando, señor árbitro. No debe tocar, está golpeando. Está golpeando. ¡Peroz esto! ¡Está golpeando. ¡Sólo민! ¡Vamos, López! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Javier, ¡acuérdate! ¡Otra vez! 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 ¡Cuida el punto! ¡Cuida el punto! ¡Ya está! ¡Cuida el punto! ¡Cuida el punto! Cuida el punto Cuida el punto Cuida el punto Epa, epa Maldós Guardia arriba Eso, eso, ahí Entra nomás, entra Entra, entra Cuida la guardia Chócalo, chócalo, chócalo nomás Chócalo, muévete, muévete Chócalo, chócalo Ya está, chócalo Muévetele, eso Muévete, muévete Chócalo nomás, espérelo Ya está Muévete, muévete, eso, eso Cuida el punto Cuida el punto, Javier, cuida el punto Levanta la guardia, eso Vamos con todo, Javier Con todo, no más Anda, eso Con todo, no más Anda, eso Síguelo, síguelo Con todo, Javier, vamos Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Cuidado, síguelo, síguelo, síguelo Cuidado, síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, 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 síguelo ¡Gracias! 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 Fernando, Fernando. Tranquilo, Fernando. Ya listo.